Hola amigos de YouTube, soy Simil Shadon y así es chicos como ya le dieron el título del video en esta ocasión vamos a poner a prueba lo que sería este skin para el autodeportivo Manclaren Neon Cibernético que maneja los atributos de 1 de velocidad máxima, menos durabilidad y más 1 de manejo así que chicos sin nada más comenzamos y bueno chicos comenzamos las pruebas en lo que sería este apartado de zona social donde vamos a poner a prueba lo que sería la velocidad máximo del autodeportivo sin ningún skin, sin ningún atributo que nos da como velocidad máxima pues ya sabemos 156 kilómetros por hora ahora vamos a poner a prueba lo que sería ese skin de Neon Cibernético que maneja el atributo de velocidad máxima más 1 y bueno por pruebas anteriores ya sabemos que el autodeportivo con este atributo llega a un máximo de velocidad de 164 kilómetros por hora haciendo una diferencia de tan solo 8 kilómetros por hora vale chicos ya vimos o ya pusimos a prueba este apartado vamos a este apartado bastante interesante o este atributo de manejo vale y a lo mejor esto es experiencia propia a lo mejor los estoy engañando o estoy engañando a mí mismo pero sentí un poco más de sensibilidad en el auto a la hora de estarlo manejando no quiero decir que este atributo de manejo no se vea realmente es la primera vez que se maneja en el juego pero si tuviera que decir alguna leve diferencia es que sentí que es un poco más fácil tiene más sensibilidad a la hora de estar maniobrando o a lo mejor a la hora de estar dando vuelta pero realmente es leve no es como que la gran diferencia este es un atributo que perfectamente pasa desapercibido vale que a lo mejor y un atributo que estuviera bueno que le pusieran estos autos sería el que atravesara como tal las paredes porque ya saben que las paredes las ponen y el auto choca pero bueno pues es una idea descabellada pero como tal este atributo de manejo desde mi punto de vista si se nota levemente levemente su diseño chicos háganme saber en la caja de comentarios que les parece a mí me encanta esta combinación de neón como con rojo como con morado ya maneja algunos efectos bastante interesantes como este de turbo y estas luces traseras que estas se prenden cuando vas en reversa está bastante facerito y en lo personal creo que el diseño está bien me gusta vale creo que si es uno de los diseños que más me ha gustado para ya sea autodeportivo o algún otro diseño de otro vehículo que se maneje en el juego de ahí vale la pena pues miren yo la conseguí en la región de india por recargar solamente 200 diamantes vale yo creo que lo más probable que también en nuestra región latam llegue por recargar diamantes ya sea por recargar 300 diamantes o 500 diamantes yo creo que ahí podría valer la pena a lo mejor y también viene una ruleta mágica creo que también podría valer la pena si te sale en los primeros giros pero ya en los últimos o gastar en eventos como ruleta como torre de tokens perdón ahí si ya es un poco complicado la verdad yo no se lo recomendaría por más que nada por los atributos del diseño está bien no me quejo chicos háganme saber en la caja de comentarios qué les parece este skin de autodeportivo sin nada más me despido deseándoles una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me vean un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en un próximo vídeo bye bye